Bueno, tenemos nuevamente contacto con Claudio Zambrana, hablemos de algunas de las paradas en el centro de La Paz. ¿Se las respeta o no se las respeta? ¿Qué dicen los mismos pasajeros? Claudio, adelante. Gracias Héctor, en este momento nos encontramos justo en la parte donde los peatones pueden pasar al frente hacia la San Francisco. Y puedes observar que hay control por parte de los sindicatos y es que hay muchas paradas momentáneas. Hace rato podíamos escuchar muchos bocinazos, pero queremos saber qué opinan acerca de esta nueva disposición que propone la alcaldía de eliminar estas paradas momentáneas. A ver, vamos a tratar de hablar con unos... Buenos días, ¿están controlando los minibuses? Hay una propuesta de la alcaldía que dice que ya no van a existir estas paradas momentáneas para evitar el congestionamiento. ¿Qué opina? No, el problema es que hay un control sindical. Hay minibuses que no tienen hojas de ruta, no están cumpliendo su recorrido, tienen ruta hasta la Murillo y se vienen por aquí a congestionar. Es de esa manera que estamos consolando nosotros. Distintos sindicatos, va a ser periódicamente, todos los días esta... ¿Esto por iniciativa propia? No, es en consenso, no es de nuestras bases, que tenemos que controlar nosotros mismos. Como ya no hay control, la policía unida está ausente, el tránsito, nadie dice nada aquí, entonces de tal manera es que hemos salido nosotros a controlar. Muchísimas gracias. De todas maneras, puedes ver Héctor, que las personas, por ejemplo, del sindicato están aquí, a media calle. Podemos observar que estas son todas las vías que hay, una, dos, tres, cuatro, y todas estas personas se encuentran aquí. Como dicen, como no hay control, ellos están haciendo ese respectivo control por acá. Pero sí genera congestionamiento. Hemos visto que las personas tampoco podían pasar. Vamos a ir también al otro lado, a las movilidades que van hacia la ciudad del Alto. Miren, hay personas que están corriendo hacia sus oficinas, por media calle. Es complicado ese sector. Entonces, por eso es que la alcaldía, pues, quiere poner y proponer de que ya no existan estas paradas momentáneas. Con cuidado siempre, Juan Carlos, porque aquí es complicado incluso pasar. Mejor nos vamos un rato allá. Pero hemos oído. Estas paradas, las que estamos viendo, al menos aquí, de movilidades de aquí, al menos que van hacia la zona sur, ya no habrían. Esa es la propuesta de la alcaldía. Y las del frente, las que están y que van hacia la ciudad del Alto, pues, tampoco. Vamos a preguntar en este momento a los choferes también, quienes serían las principales. Deberíamos saber cuál es su opinión. A ver. Buenos días, ¿cómo están? La alcaldía ha propuesto eliminar las paradas momentáneas, tanto de aquí del frente. ¿Qué opina usted como chofer? Para mí está bien. Muy bien está bien, para esos. Pero yo te digo que debíamos ser más ordenados, como estamos viniendo hoy. Muy ordenados. ¿Cree que es una medida que podría evitar el congestionamiento? No, para mí no. Muy buenos días. No, no. No, porque somos hartos movilidades. Muchísimas gracias. Opiniones de los choferes, como pudiste escuchar, Héctor. Para él está bien, por ejemplo. Sabemos que esto es un caos aquí. Al menos hoy, mira. Y esta es la principal, esta es la que te quiero mostrar. Si me acompaña la cámara, si me acompaña Juan Carlos, por favor. Es justo la del frente. Esa es habitual ver en este sector, en la cual puedan parar las movilidades. Es complicado. ¿Por qué? Porque ocasiona eso, de que el semáforo esté en verde en este momento, cuando faltan todavía 17 segundos. Y mira, la gente no sabe si cruzar, porque está en verde, no debería hacerlo. Pero también podría aprovechar, una cosa que también está mal, ¿por qué? Porque las movilidades obviamente no están transitando. Entonces es una cosa complicada. Nosotros vamos a esperar hasta pasar al frente, y también preguntar qué opinan los que se encuentran en este sector. Está en rojo, hay movilidades que todavía están pasando. Ahora sí podemos hacerlo de manera adecuada, y aquí hay un oficial. Muy bien, a ver, son estas las paradas. Las paradas momentáneas. Ok, aquí están, tal cual. Buenos días, ¿cómo está señor? La alcaldía tiene una propuesta de eliminar esas paradas momentáneas. Usted como chofer, ¿qué opina? Bueno, depende de cómo en realidad puede hacer la alcaldía, ¿no? Tendríamos que obedecerle, pues, la situación. ¿A usted le beneficiaría el audio? No, pues, no nos beneficia en realidad. Opiniones de los choferes, Héctor, como puedes observar, esto, según la propuesta del alcalde, podría desaparecer. Adiós paradas momentáneas, pero los choferes con opiniones divididas. Algunos a quienes les parece muy bien esta determinación, y otros los cuales no. Bueno, ¿ustedes recuerdan esa campaña, en la Pérez no se para, no se sube ni se baja? ¿No? Y después, en la Pérez, todos avanzan. No sé cuántas campañas se han hecho justo en la Pérez Velasco. Casi ninguna ha dado un resultado efectivo. Porque no solamente hay que recordar que están circulando minibuses de La Paz, sino también del Alto. Entonces, cuando tú les dices algo a los transportistas que llegan del Alto, que tienen que hacer esto, no, que aquí, que allá. Esto va a ser... Si lo consiguen hacer, ni respeto, porque la Pérez es grave, grave, grave. Ah, ya lo vamos a ver seguramente al alcalde, Iván Arias, con su chaleco correteando de arriba abajo. Ojalá, ojalá, no, ojalá. Bueno, gracias, Claudio, por esta información. Son las 8 de la mañana con 7 Minutos. Tenemos temas serios que compartir con ustedes. Retornamos el contacto contigo. Retornamos contigo, Claudio, con el tema de las paradas. Se va a hacer una readecuación, como tú nos indicabas. ¿Qué dicen los transportistas? ¿Qué dicen los sindicatos? Escuchamos. Hace un momento, justamente, Wilger Roque, quien es secretario general del sindicato 14 de septiembre, estaba viendo la móvil y está a disposición. Vamos a escuchar qué es lo que opinan ellos también desde ese punto de los choferes. Buenos días. Buenos días. Primeramente, saludarle a la ciudadanía paseña que realmente hoy den. Nosotros, como sindicato, 14 de septiembre, Chasquipampa, estamos viendo la realidad, cómo es el transporte que hoy en día vemos. Por ejemplo, este minibus del Alto ya ha hecho cortar tres semáforos. Mira, imagínense, y la trancadera es donde ellos hacen en esta ciudad, que es maravilla del mundo. Yo quisiera que dentro de esto, que de una vez vaya el ordenamiento como en la ciudad de La Paz. Como Urbano La Paz, nosotros siempre vamos a pedir que la fluidez en el Prado, todo lo que es Mariscal Santa Cruz, pedimos que tenga que ser la fluidez. Tampoco aquí no dicen nada nuestros hermanos policías que realmente están presentes y no nos molestan nada. Solamente nosotros nos sacrificamos como sindicatos con controles sindicales que nosotros nos abocamos en el trabajo de fluidez. Eso sería, hermano periodista. Muchísimas gracias. Escucharon por parte del jefe del sindicato que decía que estarían de acuerdo con esa determinación. Incluso hace rato, cuando estábamos conversando, nos explicaba lo siguiente. Nos decía, esta parada se está convirtiendo en otra ceja y es lo que quieren evitar. Es por eso que ellos han determinado en hacer sus controles respectivos. Venir ellos también a controlar los minibuses para que no se vayan parando. Ya que sí, hemos podido ver que había solamente un guardia de seguridad y había también un oficial de la policía controlando en este sector. Pero no solamente es la molestia por parte de ellos, sino por parte de las personas quienes están aquí. Estamos con una persona que es librecambista aquí, quien también quiere dar su opinión. Buenos días. Buen día. Quiero pedir opinar o pedir un favor al alcalde, no sé a quién. Esta parte, como usted enjoca, es muy incómodo para que los pasajeros puedan subir. La ciudad de la... Es un punto de parada de los transportistas intercidados. Aparte de estos amigos más que están voceando, no respetan la pasa de la acera. Aparte de eso, como usted puede ver en ese momento, no hay ni un agente de parada, ni de tránsito, ni de la alcaldía. En siete sectores es un desastre, no hay donde acudir. Esta parada debe ampliar un poco más amplio. Usted vea lo incómodo. Todos tienen que abordar por este espacio. Muy bien, Claudio, muchas gracias. Son algunos de los reclamos que tiene la gente justamente en este lugar. ante el tema de las paradas momentáneas de los minibuses. Gracias, Claudio.